¿Qué tal amigos de Teleplay? Les agradecemos como siempre su sintonía y le damos la bienvenida a una emisión más de De Frente y Directo. Saludo a quien acompaño en este espacio, nuevamente como invitada especial a Elisa Ungay, que le agradezco el que esté con nosotros en este programa de Nueva Cuenta. Elisa, bienvenida. Muchas gracias Ramón, un gusto estar nuevamente aquí, ser parte de Grupo Muro y estar aquí en esta casa Teleplay, donde definitivamente usted está bien informado. Claro que sí, bueno como usted sabe en este programa pues el tiempo corre y nosotros le vamos a compartir a usted toda la información de la semana, es decir, vamos a abordar como usted sabe desde un punto de vista directo lo que son los temas más relevantes que han pasado durante toda la semana. Pero antes queremos agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandar saludos, felicitaciones, nos han sugerido temas, los estamos agendando para que usted los tenga. Agradecer también a toda la gente que nos ve en Cozumel, a la gente que nos ve también en Playa del Carmen y en los municipios de Ticimín y de Valladolid. Así que todo esto a través del sistema de cable y estamos también le recuerdo en la plataforma Roku, usted en su celular puede usted descargar, perdón, la aplicación de Teleplay Sureste o Teleplay TV para que usted esté perfectamente bien informado. Bueno, y en esta semana tuvimos, pues ya iniciamos el mes de diciembre Eli. Arrancó diciembre, llegó la navidad casi casi. La mejor época del año déjame decirte. Bueno, me gusta más la Semana Santa. Bueno. La divierto, me divierto. Te diviertes. Pero bueno. Dentro de todo ese sentido y mire, con ello arranca también lo que es el incremento en la compradera, en la complitis, es decir, todos los compradores compulsivos que todavía no se reponen. Y hasta los pasivos, déjame decirte, se levantan en diciembre. Como muertos. Totalmente, claro. Completos. Y todavía no se reponen del buen fin y ya vienen las compras de Navidad. Pero todo esto, Eli, es soportado con la prestación de los trabajadores conocida como aguinaldo. Así es, definitivamente. Los aguinaldos, que déjenme comentarles que hay una fecha límite. Así es. Para que usted reciba su aguinaldo. Porque si usted no recibe su aguinaldo para esa fecha, bueno, su jefe está incurriendo en un delito. Con la ley. Una falta. Una falta, exactamente. Y pues bueno, toda falta lleva una sanción. Así es. También, ¿verdad? Así que aquí le vamos a platicar en un ratito. Claro. Mire, en este tipo de circunstancias, la gente siempre prevé o planea qué hacer con esta prestación extra que es el aguinaldo. Pero resulta que ahorita las autoridades del gobierno del estado nos han estado orientando, nos han estado previniendo de los posibles delitos que se pueden presentar. Las distintas corporaciones policíacas ya han incrementado su presencia en los centros comerciales, en el centro histórico. Es decir, en las zonas, en las áreas comerciales de gran importancia, no solo de la capital yucateca, sino de los diversos municipios. Así es. Y vamos a platicar a usted acerca de los cuatro delitos más comunes que se cometen en este tipo de circunstancias. El primero es el delito telefónico, es decir, la estafa o la extorsión telefónica. ¿Cómo funciona? Pues te marcan a tu casa y te contestas, bueno, hola tía, ¿quién eres? Ay tía, ¿ya no te acuerdas de mí? Ah, Jorge, claro tía, ya ve que sí se acuerda. Oiga, pues quiero decirle que estoy yendo para allá, estoy yendo a verle, pero mire, aquí en el aeropuerto me retuvieron porque estoy llevando dinero de más, entonces quiero que usted me dé una cuenta donde yo le pueda depositar para que ya no tenga yo que manejar ese dinero y además pues yo pueda pagar el exceso de equipaje porque, ¿qué cree? Pues llevo los regalitos para todos. Entonces, ah, claro que sí, hijo, y ahí te vas enganchando y lo tienes en la línea más de 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 5, 7 minutos, y te van enrollando, te van envolviendo a que tú accedas a dar tu número de tarjeta, pero también a que tú les puedas depositar para garantizar el pago. Es decir, mire tía, me dicen aquí en la tienda esta de Electra, donde voy, bueno, la tienda esta, donde le voy a hacer la transferencia del dinero, que tiene usted que depositar cierta cantidad para que sea el aval de ese dinero, porque es mucho el dinero. Es cierto. Y vas, lo depositas y a la hora de la hora, chango, brango, no hay nada. Ya, te cargó el payaso. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, ya lo mencionaba el capitán Amaya de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Cibernética, es en cuanto vea usted ese estento de fraude, no hable de más, no dé ningún tipo de datos, no acepte conocer a la persona y cuelgue de inmediato, anote el número y repórtelo directamente a 911. Exactamente, porque definitivamente eso se da mucho y sobre todo, sea muy cuidadoso con las respuestas que da. Así es. Porque luego muchas veces ocupan, por ejemplo, el sí es vital para ellos, ¿no? Lo graban, entonces si nosotros hablamos muy pausado, de ahí se cuelgan. Sí, lo van a editar. De ahí se agarran, lo editan, lo cortan y no, pues es que con tu voz te autorizaste esta compra. Aquí dice, tú dijiste sí. Qué fregados, fue donde tú te colgaste hablando, se aprovecharon, ¿verdad? Entonces, si usted no siente paz en ese momento, en el momento de que recibe la llamada y así como que no está muy convencido de si es o no es, mejor no lo averigüe, mejor cuelgue, que si sí es, le aseguro que lo van a contactar nuevamente. La persona correcta, ¿verdad? Sí, bueno, y también sucede en este tipo de circunstancias en los cuales te llega un mensaje en donde te dicen que se realizó un depósito, perdón, se realizó una compra con tu tarjeta. Te hablan y te dicen, oiga, usted hizo una compra, la reconoce, no, no la reconozco, sabe qué, mire, le vamos a ayudar, le hablamos del banco tal, 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 soy fulanita de tal, soy la ejecutiva de cuenta, mire, le voy a dar mis datos completos, anótenlos, por favor, vas tú y los anotas, ¿no? Y mire, le marco en cinco minutos, voy a hacer toda la transferencia, la referencia al interior aquí de la institución bancaria, inmediatamente me comunico. A los cinco o siete minutos te vuelven a marcar y te dicen, mire, ya lo encontramos, y sí, efectivamente, sí se hizo ese cargo y pues necesitamos que nos dé los datos completos de su tarjeta, ¿verdad? Y como saben que es esa tarjeta Banamex, pues ya saben con qué número empieza, 520870, por ejemplo. Y ahí, oiga, tenemos 520870, me podría nada más confirmar los siguientes números y le das todos los números. Exactamente, sí, si te vas como cochillita en mantequilla porque confías, crees, ¿no? Porque te están diciendo, pero no, definitivamente usted no tiene por ningún motivo que dar el subnúmero de cuenta a nadie, porque si se supone que te están hablando del banco, pues ellos ya saben cuál es tu cuenta, saben hasta tu dirección los del banco, así que. Pero además te dicen, mire, no se preocupe, para que usted tenga la seguridad de que somos confiables, que somos el banco, anote su tal página de internet. También, exacto. Entonces, anotas la página de internet que tiene una letra diferente y es una página creada por ellos con la misma tipografía, la misma imagen corporativa del banco, y te hacen una serie de cosas y resulta que luego, pum, te vacían la tarjeta. Este tipo de fraude se ha incrementado en los últimos dos, tres meses debido a los ajustes que se han hecho a nivel bancario, a nivel empresarial, en el cual a la gente le dicen, oye, tenemos esto, tu empresa debe tanto, etc. Entonces, se han ido manejando este tipo de extorsiones a las cuales les queremos alertar también. Bueno, dentro de este programa hemos decidido tocar diferentes temas y este tema es algo que nos han pedido y han llamado mucho la atención porque el fraude cibernético está a la orden del día y nos están vigilando. Totalmente, así es, definitivamente. Es muy importante también que en todas nuestras redes sociales, en todo lo que tenga que ver con lo digital, con respecto a nuestra persona, a nuestra familia, también seamos muy cuidadosos. No poner realmente nuestros datos personales abiertos a todo el mundo. Exacto. Nada. Porque de ahí se agarran, ¿no? Ese es el problema. De ahí se agarran y, pues, te pasan casi casi todo tu árbol genealógico, ¿no? Tampoco es recomendable poner la información de tu familia, tus fotos de tus hijos y demás, porque, pues, bueno, luego también por ahí te agarran, ¿no? Claro, ¿no? Y además hay que entender que hay algo que se llama, pues, la privacidad de la información. Así es. Los datos personales, la reserva de estos datos, que hay que tener en cuenta a mucho detalle. Pero nosotros, mire, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar le vamos a platicar de otros dos fraudes muy comunes en esta época. Así es. Regresamos. Regresamos. Regresamos.